Yo tengo unos valgos que todos los días él me ayuda, cotidianamente, todos los días me ayuda a variarlo, entonces él me los llevaba a 200 metros, me los larga, y en ese momento le puse tres perros, que a jugar hice mal de atarle uno en la cintura, que sale uno disparando y lo tira al suelo a él, que yo lo levanto y bueno, justo pasa este muchacho, y yo lo que tengo de siempre, es una cosa mía de mirar la patente de los autos que pasan, pero bueno, no sé quién iba, porque tiene vidrios polarizados, no lo vi yo, pero bueno, después me enteré quién es todo. Luis, ¿vos tenés algún problema con esta persona? ¿Has tenido algún inconveniente con esta familia? El único problema que hay es que yo tenía un lavadero de camiones, que era del Coco Rivero, en la Ruta 26, y yo trabajé ahí, hace 10 años que dejamos nosotros de trabajar, porque no nos convenía, lo vinimos al pueblo acá a Huinka, y me quedaron debiendo ellos, hace 10 años me quedaron debiendo de 3 mil pesos, tenían 7, 8 camiones ellos que trabajaban, que trabajan hasta la actualidad, y no me pagaron más, y yo donde voy, a cualquier negocio que voy a Huinka, yo encuentro ellos, le digo que son sinvergüenzas, que no me pagan, que me paguen, y entonces, y en un momento me dijo el padre de este pibe, porque yo salí a hablar y lo hacía quedar mal en los negocios, porque, le digo, vos no me pagás, vos el día que no me pagás yo dejo de hablar de vos, y nunca me pagaron, son unas sinvergüenzas nada más, yo nunca estuve preso, nunca tuve problema con la justicia, en vez de ellos sí, yo no. ¿Vos creés que esto lo que han hecho, a lo mejor es un poco lo que ha sucedido hace 10 años con vos? Y pienso que sí, porque nos queda otra, nos queda otra de ensuciarme de esta manera, porque, pero gracias a Dios yo estoy tranquilo, porque no hice nada, es una criatura que nosotros la creamos de los 45 días que lo tenemos, siempre le hemos, no le podemos dar lujo, porque somos humildes, pero siempre, nunca le faltó nada para comer, ni ropa para ponerse, y me duele mucho que digan esto, porque no es así. Como bien vos nos decías antes de la nota, que si el chico hubiese tenido alguna marca, te lo hubiesen quitado automáticamente. Y yo pienso que ayer, cuando la fiscalía actuó, y el médico dijo que si hubiera tenido cualquier reunión que hubiera tenido, me lo sacan al chico por malos tratos, pero no fue así, lo tenemos nosotros, hoy lo llevamos a la escuela, tuvimos que ir a hablar hoy a la escuela, porque ayer lo sacó la policía, yo de la policía no digo nada, porque ellos son mandados, pero bueno, fuimos a buscarlo a la escuela, mi señora lo llevó a la comisaría, después fue a la tribunal y me lo volvieron a entregar, entonces seña que yo no he hecho las cosas mal. Lo reconozco, que ayer tuve mal, porque siempre me llevaba dos, uno en cada mano, y ese día fuimos con tres, y para que él me los llevara, para que me los largara a 200 metros, yo le até uno en la cintura, que cuando estábamos ahí, que pasa este caradura, este nabo, pasa y en ese momento lo tira al suelo al nene, porque sale disparando un perro. Pero nada más que eso, yo lo levanté y no pasó nada. ¿Cómo continúa todo esto Luis? Y no sé, bueno, la justicia se dirá, a mí no me han citado, el día que tenga que ir yo voy a ir, porque no tengo nada para ocultar, así que voy a esperar a ver qué dice. ¿Vas a poner abogado? Voy a poner abogado, voy a estar las últimas consecuencias. Después otra cosa que te quería decir, que él ha dicho que en ese momento que él hizo la denuncia, le robaron, no sé qué le robaron del camión, herramienta del camión, una cubierta, no sé qué dice, recién lo escuché, que él dice que supuestamente no puedo hacer yo, bueno, él va a tener que retratarse delante de los medios, o yo le voy a iniciar por daño y perjuicio y daño a la moral, porque no es así. Entonces cualquiera ensucia a cualquiera acá y hay que hacer callado.